¿Cuál es la edad apropiada en la que un padre permite que su hijo use redes sociales? En realidad la mejor edad debería ser a partir de los 13 o 14 años porque digamos es lo que establece la misma plataforma Facebook para que los adolescentes puedan usar redes sociales. Entonces, antes no está permitido, pero sabemos nosotros que en el caso de Perú y de otros países pues muchos niños tienen cuentas incluso creadas por sus propios padres, lo cual obviamente es contraproducente. Segunda pregunta, ¿qué deben tener en cuenta los adolescentes que van a crearse sus redes sociales por primera vez? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que eres lo que publicas, es decir, la imagen personal que uno refleja en estos espacios es la que va a generar una percepción. Se entiende que por la edad sirve para establecer contactos y de preferencia, o lo más recomendable es que los contactos que tengan sean personas que conozcan o que hayan conocido físicamente, no desconocidos. Es importante regalcar en esto, o sea, aceptar desconocidos en estos espacios puede ser un arma de doble filo. Es por eso que lo más recomendable es que acepten a compañeros del barrio, amigos del colegio, gente que conozca una fiesta, pero no gente que no conozcan físicamente, ¿no? Estamos hablando básicamente de espacios como Instagram o Facebook, principalmente. Obviamente hay redes que son para adultos como Tinder u otras que son similares a estas de citas asignadas que debemos tener cuidado, ¿no? Y aquí el rol del padre de familia es importante porque en realidad darle un móvil a un adolescente con internet ilimitado o con, digamos, un buen plan de datos puede ser un riesgo, ¿no? Lo importante es que el padre siempre tenga acceso a este tipo de dispositivos. ¿Cuál es el tipo máximo que debe promocionar una persona en redes sociales? Bueno, el primero normalmente es que usen a personas dos horas diarias, ¿no? O sea, que además se hacen de manera, no a lo largo del día, sino son intermitencias que uno tiene, a lo cual entra a consultar algo, mientras está en el bus o está en un vehículo, haciendo cola, es cuando, digamos, no consultan, no, obviamente, se procrastina mucha, mucha distracción cuando se usan las redes sociales. Por ello es recomendable intentar establecer horarios para poder usarlo de manera mucho más dosífica. ¿Qué se primero considera para que una publicación tenga visibilidad? Likes y comentarios en redes sociales. Entonces, si hablamos de la perspectiva empresarial, lo que tenemos que considerar es la interacción, ¿no? La interacción expresada a través de comentarios, compartidas, likes, ¿no? Eso es muy importante para, digamos, ganar la visibilidad deseada. Y sobre todo, por ejemplo, si soy una empresa y anuncio en Facebook, pues tengo que lograr que mi anuncio haya mucha interacción para que el costo del aviso sea mucho menor, ¿no? Mientras más interacción haya sobre mi anuncio que publicaba en Facebook, el costo será mucho menor, ¿no? Entonces, pues es importante que los contenidos, pues, apunten a generar interacción. ¿Cómo se puede tratar identidades falsas en Facebook? En realidad, normalmente puede ser un hombre real o un pseudónimo, pero te das cuenta por los contactos que tiene, por los amigos, después por la fecha de creación de la cuenta, nuevamente reciente. Los amigos pueden ser, digamos, de mismo sexo en este caso, ¿no? Cuando son mujeres todos son hombres y cuando son hombres todos son mujeres, ¿no? Digamos que eso es común denominador. Los tipos de posts, normalmente son posts donde destacan fotografías, nada más. No hay mayores elementos de reflexión, compartir noticias, información. Son solamente fotos los que usualmente destacan. Otra forma ya, sí, también común es que siempre están buscando hacer amigos indistintamente. No necesariamente son de tu entorno social, sino vienen de otros lados, otros países, y buscan la amistad, ¿no? Esa es una forma de darse cuenta. Aceptar eso es un riesgo porque puede llegar de parte de estas personas a buscar la interacción. Muchas veces no son las que dicen ser. Lo que estamos buscando básicamente es la extorsión, ¿no? Extorsión a través del diálogo, de las relaciones virtuales, para poder luego obtener dinero a cambio de no revelar las imágenes o los videos que han compartido juntos, ¿no? ¿Es comunicarse de fotografías y videos de menor edad en redes sociales? La verdad es que no. No porque las fotos pueden ser luego reutilizadas con otros fines, ¿no? En campaña de publicidad, en avisos, en afiches, anuncios. Se andó mucho caso a este tipo donde unas imágenes que están subidas en Facebook de menor edad con una determinada chompa o ropa, luego se reproduce un aviso de publicidad sin autorización de padres de familia, ¿no? Por eso es importante que los padres no se emocionen o se entusiasmen tanto publicando fotos de sus hijos en distintas situaciones en la casa o en el colegio, porque puede resultar contraproducente. En algunos casos es importante que la información que se comparta sea sesgada para un grupo de amigos, no que sea pública, sino que sea privada para la lista de amigos, ¿no? Esa es la manera más segura de, pues, por ejemplo, si yo creo que mi foto es solamente la vida de mi familia o la gente que yo conozco del barrio, pues uno puede quedar listo, hacer Facebook, configurar la privacidad para lograr que la imagen no se comparte de manera pública. ¿Se está tomando algunas medidas para que los adultos mayores sepan utilizar las redes sociales? Yo he visto que hay muchos municipios que dan cursos para adultos mayores sobre usar internet, redes sociales, y cada vez es más frecuente ver adultos que están con una tablet o con un smartphone utilizando justamente las redes sociales para contactar con sus familiares o con sus hijos que están en esas partes del Perú y del mundo. Entonces, es una, digamos, una tendencia, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, tiene cuenta en WhatsApp y tiene Facebook y ahí está en contacto con sus amigos y amigas, a veces me mandan mensajes por WhatsApp, entonces es una persona que tiene más de 70 años, y entonces es importante, creo yo, que ellos también se vayan involucrando en el uso de la astrología, la información y la comunicación. ¿A qué se debe el éxito? ¿A qué se debe el éxito de Facebook que permanece? El éxito se debe básicamente al hecho de que tenga mucha popularidad entre los usuarios, se debe también a que sea una plataforma donde uno no puede interactuar, de cambiar fotografías, publicarlas, compartir estados de ánimo, establecer servicios de mensajería interna o privada, la nueva opción que tiene, por ejemplo, ahora ser transmisiones en vivo, cada vez le van incorporando nuevos elementos como los stickers o las animaciones sobre las imágenes que uno comparte en los estados de ánimo, lo cual lo hacen o lo convierte en una plataforma muy sebutora, ¿no?, para jóvenes y adultos, y sobre todo que se ha convertido en un producto que podríamos compararlo con el vehículo, ¿no? Cuando se inventó el vehículo, el primer vehículo Ford, hasta antes de eso el sistema de transporte masivo era con caballos, ¿no? Se conoce que se puede transportar en caballos o carretas para poder desplazarse de un punto a otro, y obviamente era a una velocidad bastante limitada. Apareció el primer vehículo de Henry Ford, que ha ido perfeccionándose con el paso de los años y cambió todo el sistema de transporte, digamos, terrestre, ¿no? En el caso de Facebook es igual, o sea, aparecieron antes otras redes como 60 degrees o Classmates o Hi-Fi, que fue muy conocido en Perú, y luego aparece este producto que es mucho más completo y que prácticamente ha simplificado la comunicación móvil, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerden que en Hi-Fi nos comunicamos por computadoras, ¿no? La mensajería era por computadoras, existía MSN Messenger, pero en el caso de Facebook estamos hablando de una aplicación que está en la computadora pero también es móvil, ¿no? Y el éxito justamente se debe a esa adaptación al entorno móvil que usa más de 2.000 millones de personas, ¿no? Eso es lo que individualmente genera un gran atractivo en cuanto a su popularidad. ¿Qué novedades se pueden esperar en las redes sociales de aquí a 10 años? Pues, la primera es que va a desaparecer el teléfono. El smartphone no existiría. Se hablaba de tecnologías adaptables que estarían, digamos, serían parte de nosotros. No sé si a través de un, digamos, de un reloj o a través de unas gafas, pero lo cierto es que lo que se vaticina es que después del iPhone o el Samsung Galaxy 8, pues, este, la tecnología va a ser mucho más adaptable al usuario, ¿no? ¿Cómo la tendremos? Pues serán las mismas sensaciones, pero obviamente aquí el hecho está en el dispositivo, ¿no? El gran cambio va a venir a través del dispositivo. No sé si lo proyectará delante nuestro o el reloj se encargará de hacer ese proceso o las gafas que usemos. O sea, son, digamos, opciones que ya se están barajando y sobre todo con el tema de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Finalmente, ¿cómo opinan acerca del nuevo juego de la Vena Sur que está circulando por redes sociales? Bueno, eso es un... Hay que recordar que es un juego que se inició en Rusia, en el idioma ruso, y que alguien en América Latina lo convirtió o lo trabajó al español y generó el juego, entre comillas, lo digo entre comillas porque en realidad no existe. No sé, el juego, todo lo que hemos leído en la prensa son informaciones exageradas, tergiversadas, con medias verdades, ¿no? En el sentido de que los chicos están jugando, se acostaron los brazos, etc. Ese tipo de información siempre ha existido, o sea, que hay niños que tengan ese tipo de tendencias a autolesionarse, pero son por otro tipo de problemas mentales, pero no tiene nada que ver con un juego. Lo que han hecho ha sido crear grupos en idioma español, sobre la Vida Azul, donde intercambian fotografías, se hablan del juego, pero no tenemos ningún caso oficialmente reportado por la policía, ni que se hable que un niño o una persona se haya matado por el juego, ¿no? En realidad, eso no ocurrió ni aquí ni en Rusia. En Rusia investigaron todo y se determinó que no hubo ninguna relación entre los más de 100 casos de suicidio ocurridos en Rusia y este juego. Lo que ha pasado es que aquí se ha tergiversado, no solamente en Perú, sino en muchos países latinoamericanos, y se ha hablado que existe el juego. En realidad no existe. Pues bien, espero que con esto hayan quedado aclaradas las preguntas que me han repetido. Ojalá que pueda serles útil este año. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.